Hola Laura, ¿cómo estamos? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por atender a nuestro llamado y hacer un repaso por todo lo que se aproxima para San Rafael con este evento tan importante. Sí, 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 la verdad que sí, ahorita estamos a full, la verdad que con muchos preparativos, muchas expectativas, y bueno, hay una gran convocatoria, la verdad que bueno, se han sumado muchísimos pilotos que nos han dado presente, vienen pilotos de San Luis, vienen pilotos de San Juan, que ya llegan en el día de mañana, y los pilotos de Buenos Aires que ya en el día de hoy ya salieron en ruta, ya nos enviaron fotos para llegar también, estimamos mañana van a estar llegando a la ciudad de San Rafael, así que bueno, la verdad que mucha expectativa, los pilotos de Cipolletti salen también hoy en el horario de tarde, y bueno, como tienen tantos kilómetros para llegar a la ciudad, la verdad que bueno, es una gran convocatoria, también el día de mañana salen la gente del país vecino, de Chile, también ya están preparando todo para salir y poder llegar en la madrugada a la ciudad de San Rafael, así que la verdad que bueno, es una increíble convocatoria, por primera vez un evento de este nivel en la ciudad, así que la verdad que llama muchísimo la atención, y bueno, como te decía, es algo que ayuda mucho a la ciudad, ayuda mucho al autódromo, al deporte, que se sumen y tener un evento de ese nivel en la ciudad, la verdad que es algo increíble, ¿no? Exactamente, ¿qué te parece si repasamos el valor de la entrada, los horarios que se van a estar manejando para desarrollar este evento? Mira, vamos a estar dándole apertura al autódromo a las 10.30 horas, vamos a estar como para comenzar a las 11 horas ya con las pruebas, ya confirmadas a las 11 horas, 11 menos 5, vamos a estar ya comenzando las pruebas libres, detrás de la gran convocatoria de pilotos, para tener, que tengan la oportunidad de probar un poco más, obviamente programando las computadoras y demás, de acuerdo al clima que tengamos en ese día, ¿no? Así que, la verdad que, bueno, vamos a darle apertura entre las 10 y 10.30 horas, apertura al predio, 11 horas, súper confirmado, ya comenzaron las pruebas libres. El valor de la entrada general va a ser un costo de 700 pesos, los niños son gratis, el estacionamiento es gratis, y con el valor de la entrada, el público va a participar de 50.000 pesos el efectivo con el numerito de la entrada. Así que, todas las entradas, guarden, reserven su ticket, porque en el cual, con ese numerito, van a participar de 50.000 pesos en efectivo. Así que, la verdad que, bueno, como te decía, también hay 50.000 pesos en la categoría 8 segundos, que lo dispuso Cia Hermano, que puso 50.000 pesos para el ganador de la categoría. Así que, la verdad que, hay una convocatoria muy importante, y, bueno, también mi señora, la dama de la Patagonia, también ya está ultimando detalles, también preparándose para disputar la fecha, y también pelear la categoría 8 segundos. Así que, bueno, la verdad que es algo muy sumativo esa categoría. Va a ser una categoría de mucha convocatoria, porque la verdad que tenemos referentes de distintas provincias que van a estar peleando por esa categoría, también por los 50.000 pesos que van a estar disfrutando ese día en esa categoría. Así que, la verdad, como te decía, es increíble la gran convocatoria y el nivel de auto que vamos a tener. Ya tenemos la cobertura también especial de Gaby Quintero, desde la provincia de Mendoza, que es el fotógrafo de La Valle, que va a estar haciendo una cobertura junto al youtuber, que ya estamos acostumbrados, y está a venta nuestro, Chula Style, que va a estar brindando una cobertura también cinematográfica. La verdad que va a ser tremendo lo que va a ser la cobertura que tenemos en ese día, ¿no? Excelente, excelente. Imperdible para el público, que no se lo puede perder. Sí, sí, sí. La verdad que, como te digo, por primera vez hacer una copa de ese nivel en San Rafael. Así que, pero bueno, como ya estamos acostumbrados de tratar de brindarle el mejor evento a la ciudad de San Rafael, la verdad que, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros. También vale resaltar que vamos con un equipo totalmente nuevo. Hemos adquirido el último equipo, un equipo nuevo, totalmente homologado, con unas pantallas LED más que se suman también a nuestro stand, a nuestros equipos. Así que vamos a estar estrenando un equipo nuevo de cronometraje para la ciudad, para los pilotos, así que totalmente profesional. Así que la verdad que va a ser una fecha increíble, va a quedar marcada en la historia de San Rafael. Así que la verdad que es para no perderse una fecha, gracias a Dios el clima nos va a acompañar. Así que le vamos a poner todas las garras para dar lo mejor de nosotros también, ¿no? Bien. Algo más que quieras agregar con relación a la invitación del público, a las categorías que van a estar participando, información para los pilotos. Mira, tenemos más de 17 categorías entre motos y autos, en el cual participan motos y autos. Pueden ver las distintas categorías que ya están publicadas en nuestra página oficial Track Racing Roca, en la cual pueden ver la cantidad y variedad de categorías que tenemos, tanto de motos y de autos. Así que bueno, la gran convocatoria está. Los misiles que vienen desde afuera es algo para no perdérselo. Así que obviamente la convocatoria está dada para el público que realmente nos acompañe. Sabemos que es un evento muy costoso, en el cual los pilotos de afuera vienen todos con canon y ayuda. Y realmente nos cuesta muchísimo llevar un evento, es muy caro. Así que realmente yo creo que con el apoyo del público vamos a poder soportar ese evento. Y realmente nos va a dar fuerza también para darle continuidad y traer más eventos de este nivel a la ciudad, ¿no? Así que eso es muy importante, como te digo, la gran convocatoria de pilotos, de público que traemos. Eso ayuda mucho a la ciudad por el público, los comercios, los hoteles, los restaurantes. Así que es una forma de poder ayudar también a la ciudad de San Rafael con esta gran convocatoria. Así que le pedimos a todo el público, obviamente, que primero que no se pierda esa oportunidad de ver los autos que vienen, el nivel de autos que vienen, que van a estar acompañando este fin de semana. Y bueno, obviamente los niños son gratis, así que es un evento familiar, donde obviamente están todas las medidas de seguridad como estamos acostumbrados, todas las coberturas correspondientes para poder desarrollar este tipo de eventos. Así que la verdad que, como te decía, una gran convocatoria es un evento para no perdérselo, porque es muy poco visto en la ciudad de San Rafael. Así que, a no perderse este 11 de septiembre, a partir de las 10 y 30 horas, ya vamos a estar con el autódromo ya a disposición del público, a disposición de los pilotos también, para comenzar a las 11 horas. Estimamos estar terminando 18 horas, 19 horas, así que depende de la gran convocatoria que vamos a ver. Así que le vamos a poner toda la exigencia posible para poder terminar lo más temprano posible, por razones de los pilotos que tienen que volver a su ciudad. Así que, bueno, la verdad que es un evento para no perdérselo, ¿no? Bien, Martín, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a vos y a toda tu audiencia, así que les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, también vale resaltar que tenemos muchos oficiantes, tenemos más de 15 cenas que van a estar para sortearlas con el público. Tenemos gorras, tenemos remeras también de distintos oficiantes que van a estar también, lo vamos a estar regalando con su entrada. Así que la verdad que es un evento para no perdérselo, obviamente también con muchos premios para participar en ese día. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y los espero el día domingo 11 de septiembre en el Autódromo de Aza. Hasta el domingo. Abrazos, chau, chau. Martín Molina, con él estuvimos charlando en el aire de Dial Radio TV, en Fuera de Pista, precisamente, propietario de Drag Racing Roca, organizador de esta Copa Internacional SIA Hermanos, en la recta principal de San Rafael. Todos invitados el próximo 11 de septiembre.